¿Por qué llorar en mis sueños la canción sin despertar? Canta mi niña cantando que al alma has de llegar. Despierto los ojos secos sin lágrimas asomar y la canción brota a golpes mi corazón a estallar. Tengo un recuerdo dormido que no quiere despertar. Vivir en silencio no puedo, solo cantar y cantar. Canto mi canto de vida, vidita para alegrar. Mis años pasan volando, solo cantar y cantar. ¡Gracias por ver el video!